Hola, muy buenas, aquí uno de nuevo y sed bienvenidos a Infamous Fastlight Y bueno, tenéis la parte anterior en mi canal, así que os recomiendo verla si queréis saber Por qué vamos a ir a buscar a nuestro hermano ahora al punto de entrega Que bueno, ahí lo pone abajo a la derecha, vea el punto de entrega Pues eso es lo que vamos a hacer Subimos, 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 subimos Y bueno, no sé cuánto queda de juego Dije en la parte anterior que cuando se saliera de jugar Miraría cuánto porcentaje de juego llevaba Para saber cuánto quedaba, más o menos, y tal y que cual Pero es que quería grabar de seguido porque quería dejar grabada una parte más A ver, estoy aquí, tenemos que ir al callejón este chungo raro Vamos a Pata Hola Hola Eso es lo que iba a decir yo Tú no eres más que un precioso incordio ¿Gas venenoso? ¡Combarde! ¿Qué voy a hacerle? Acribillarme no ha servido a nadie de nada En cuanto salga de aquí Ya lo sé, amor Por eso me aseguraré de que no puedas Retirar ¿Pero qué quieres que haga? Cuando perdía el control Me concentraba en Brent Él era lo único que me calmaba Me aferraba a un recuerdo feliz ¿Y qué es un recuerdo feliz para ti? Brent sabía que de seguir en la ciudad Nunca me limpiaría Empecé a arriesgarse para conseguir pasta Quería comprar un barco y colarse en Canadá Le dije que era una locura Pero cuando volvió a casa sin algunos dientes Intenté Desengancharme Estuvo conmigo todo el tiempo Le debo mucho Es mi hermano Lo quiero Nada Iba a detenerme ¡Guau! Chaval Os ha dejado el culo fino Vale, sal de ahí Que vamos a ir a reventarle el culo a Shane Me hace golpe en la mesa Casi la parto A estos cabrones solo les interesa mi poder, eh Vale, no te lo quería decir Otra vez Bueno, te lo enseñaré Ponme algunos tipos ahí Tiene algún culillo bastante interesante la viga ahí Pero hay que decirlo Vale, vale, vale Hostia, qué guapo Si tiras esto al aire Bueno, al aire tampoco Pero yo qué sé O sea, tenés ahí a uno No lo haces así ¡Pah! Y le está Mola un montón Mola Mola un montón Porque me has obligado a decírtelo ¡Dámelos! ¡Dámelos! Muy bien, Wolf Sigue las líneas rojas Permanece en el centro del pasillo Me da cosa con lo que nos van a poner ahora Lo mismo nos sacan aquí un gusano gigante En plan Guía for Guía for Eso No me jodas Que me vas a tirar a personas De verdad, tío Se los voy a matar ¿Qué hago? Ah, vale Aquí hay que buscarlos Pues venga Vale, aquí hay uno Porque ¡Toma! Madre mía Vea que ha chocrito Acabo de pegar A ver Aquí hay un pavo Que es uno de los tochos ¿No? O sea Este ya se quería ir por ahí De fiesta Tengo dos misiles Y de hecho ¡Toma! ¡Toma! El triángulo es como una ejecución, tío Me encanta Vale, estoy viendo Neon Recupera mis misiles ¡Hoy va! ¿Y este? ¡Lul! Se se ha ido de la cabeza, eh Se se ha ido ¡Uf! Se les ha ido Ahora fantasmas, ¿sabes? ¡Céntrate, Abigail! ¡Scruita a tu enemigo! ¡Y sus debilidades quedarán en la vista! ¡No tengo neón! Me cojo este ¿Hay neón aquí? ¡Cógelo! Lo que haces con tu vida Pedazo de subnormal Bueno, da igual No pasa nada Está aquí Se les ha ido mucho la cabeza Con esto, eh ¡Lo he matado! ¡Lul! ¡Uh! ¡Toma! Quería aprovechar Que estaban dos juntos Para matar a uno Y el otro hacerle la ejecución Me he matado solo a siete, eh Cuidado Bueno, bueno ¿Aquí puedo saltar? Sí, 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 sí Puedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay más gente, eh ¡Mira! ¡Toma, bichos! Empieza a conocer más Los poderes de esta papa, eh Esto empieza a ir bien Ahora verás, hijo de Dios mío ¿Y eso? De verdad que puedo disparar Que ya se me había olvidado Os juro que se me había olvidado Que podía disparar Vale, vale Ahora me voy a encargar del fantasma ¡Hijo de puta! ¡Fuera! ¡Como chaval! ¡Mátalos a todos! La naturaleza Te ha dado sus poderes Por una razón Acepta lo que eres Dios, un demonio volado, eh Se ha ido de la cabeza ya Lo del juego, eh ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uf! ¡Toma! ¡Uy, porque no tengo neón! Necesito neones Necesito neones Venga, venga Muérete ¡Toma! Tú no eres un conductor ¿No estoy en el DUP? ¡Wow! Quedan dos para completar el desafío, eh Por cierto, por cierto Se me había olvidado Lo iba a decir al principio del capítulo Pero lo tengo aquí Mira, tengo ya ¿Eh? ¿No tenía 10 puntos? Ah, pues falta uno Pensaba que ya lo tenía ¡Qué raro! Ah, es verdad que valía Toma Vale Fuera de aquí, hombre Oye, oye, oye Esos rayos láser te los guardas Es que son ángeles, tío Me diréis o no Que no se les ha ido de la cabeza Tienes 10 Ahora sí que tengo 10 Y me puedo poner la mejora De más tiempo O sea, que esto para más tiempo ¿Y esto qué es? Vale No creo que lleguemos a tener Todas las habilidades completas ¿Parecía que estabas disfrutando? Aprovecha esa sensación Voy a bajar el polvo en la tele Y libera tu potencial Bájate, coña Coña Ahí A ver a la gama Continuar Quiero seguir con la historia Hay un futuro para los conductores Capaces de dejar su vida Tras de sí Así que dime Cómo acaba tu historia Ya estamos en el final Pues Mate a Zane Y ya está Problemas que tiene ¿Dos años antes? Lol ¿Está muerta? No espero que esté muerta Vamos a dispararle más Para Asegurarnos Vamos ¿Dónde está Brent? Buah Ahora Ahora la han cagado, eh Venga Cómame esta Registrar los matones No, tampoco eres muy alta No te levantes Joder, que lista es, macho L en la hostia A mi caíla A mi caíla L3 L3 Le estoy dando ¿Qué hay que hacer? Olvo Venga, 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 venga 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 Venga, chaval Venga Vamos a jugar un poco A lo que a mí me gusta Venga 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 3 2 1 Fuego Venga Esto no se destruye Con facilidad, eh Coño Destruyete ya Marca la furgoneta Amigo Ahora empezamos con las cosas Vale Hecho Un ángel Parece un demonio O algo, eh Hostia Que guapo Tienes unos Tienes un coño Pero bien gordo Vámonos Dame ese neón de ahí Vaya sorpresa Deberíamos hablar Se acabó el hablar Si quieres Háblale a las drogas Tiradas por el suelo No lo haces Claro que sí Adiós, cariño Espera Uh, así me gusta Coño Así tienes que ser siempre Un numel Me lo quedo Lumen No un numel Un numel Es un pokémon, tío Y ole A ver Tienen que ser los akuganos Creía que ya habíamos acabado Con esos tíos Míralo Si tiene una furgoneta Justo al lado Haz por ella ¿Dónde está? Lol ¿Dónde está la furgoneta? Ahí, mírala 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 Madre mía Cómo me estáis pillando Toma Pimba Al agua Que te veía con mucho calor Venga Y tú también Vamos a pintársela Dime que puedo ¿No puedo pintársela? Hay que quemar la droga ¿Verdad? Hecho Destruidos Y ahora marcamos la furgoneta Dime que sí Ahí, ahí Ahora hacemos lo que nos gusta A ver qué se le ocurre pintar ahora Lol ¿Qué es esto? Cortar cosas en pinchos O sea, poner... No lo sé, no lo sé Destruye el cargamento de drogas No ¿Qué pasa? Escucha, zorra Ataca una furgoneta más Y Brent pierde una mano ¿Me oyes? No le harás daño ¿No? Pruébalo ¿Qué crees que he estado haciendo? Sin él No tienes absolutamente Ninguna protección contra mí No puede coger Ni un resfriado Sigue destruyendo mi propiedad Tranquilo Voy a seguir O sea, me la pela Mi hermano ya me la pela Aquí ayuda, mírala ¿Pasar algo? No es nada Los chicos se están poniendo nerviosos Allí vas al plan Moveos Ahí, mírala Tengo que pararla Tengo que pararla Tengo que pararla Venga, bajaos del camión Hijos de puta Porque vais a pillar Que no a gusto Marquemos la furgoneta De Shane El título del vídeo Va a ser Rebeldía O sea, clarísimamente Una rata Una rata Pillada por el queso ¡Uh! ¡Viene a hacer una foto! ¡Que no haga fotos A mis obras maestras! Vale, necesito Más antenas parabólicas Ahora debe de haber Todo por el tejado A ver, ¿aquí hay alguna? Aquí hay otra Venga, venga, venga Uf, están muy lejos Todas, ¿eh? Vale, todo recto Por aquí hay una Pero, puf Bueno, yo la busco Y que sea lo que Dios quiera Pero, buah A verás tú la chica Lo que te va a hacer No sé exactamente Ahora dónde está Ni tú una antena más Aquí hay otra Mírala, ahí está Venga, aquí viene la chica, ¿eh? Espérate que ahora te viene la chica Decirte cuatro cositas Estoy en el oeste ¿Alguien la ha visto? Voy hacia el este Es la chica de neón Es la chica de neón ¡Ah! Atentos al neón Al neón, ¿eh? Cuidado Vamos a usar el poder ese Que se me ha ocurrido Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para? Venga Vale, vamos a destruir los alijos ¿Qué haces aquí, tío, macho? Vale, vamos a marcar la furgoneta A ver qué se le ocurre a esta vez ¡Ah! ¡Uh! Lo que me faltaba, la poli, tío Venga Y venga Y ahora tú Toma, 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 toma Toma y toma Ahora este se ha quedado solo Tú corre, tú corre Venga Hasta luego Ha dicho No me ve, ¿sabes? Y arma Y arma Y va haciendo escándalo por ahí En plan ¡Uh! Con los rayitos que lanza Venga ¿Esto qué es? ¿Lol? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Dinero quemado ¡Lol, lol, lol, lol! Quedan dos Vamos ¿Cómo me la apoya? ¿Qué vas a cagar? Aquí debajo hay uno, según esto ¿Pero dónde? ¡Ja! Me parece a mí que no me van a... No me van ni a tocar Uy, mejor me... Mejor me curo la vida, ¿verdad? Madre mía Me acabo de dar cuenta De la poca vida que me quedaba Vale A recargar neón Madre mía Al fuego no le gusta el agua ¿Qué coño sirve contra el neón? Nada Por eso me dice de neón, chaval Porque soy invencible Fíjate que ahora tengo que buscar Una antena parabólica Que no me acuerdo Dónde están estos pavos Por aquí nos están iluminando Que alguien me diga dónde está Tienes miedo A morir ¿Dónde hay una antena? ¿Esas son antenas? ¡Es ella! ¡Es ella! Espera, no No era ella ¿Dónde está? Aquí Vamos, vamos Lo persigo, lo persigo La veo, la veo, la veo La veo, la veo Está ahí Wow Wow Yeah Estaba por aquí Hija de perro Hija de perra Hija de perra ¿Dónde estás? Ahí, mírala Uh ¿Cómo he pillado? Venga Los misiles No sé qué Venga, te someto ¿Ya está? ¿En serio? Aquí uno se ha quedado bugueado De dentro Creo que nos van a atacar la policía ¿Eh? Algo me dice que nos va a atacar la policía No, no nos ataca Vale Con una calavera Sí, una calavera Atravesada con un cuchillo Oye, que me estoy estirando Que bua Ay Madre mía Vale, vamos aquí arriba No sé qué decirte, eh Yo, me he quedado al margen No, está solito Me he quedado con el leoncito Madre mía O sea, que cada vez que me cabrean Sago un poder nuevo Pues nada Que me haga la depilación Me cabrearé ¿Sabes? Porque duele Antena Uy, estás ahí Ya te estabas escondiendo, eh Barro Yo aquí he estado Al principio del juego, creo, eh Algo me hice Vale Aquí hay otra antena Que creo que voy a utilizarla A ver Estás ahí Y quieta encima ¿Puedo darle desde aquí? No Seattle Vale, he visto un lumen Creo a mi derecha Dios mío Los enemigos caen aquí Hay un francotirador por aquí, eh Allí Yo estoy disparando al aire En plan Estoy aquí Vale Me has descubierto tu posición Pringao Que eres un pringao Vale ¡Uy, va una granada! Está vacilado ¿Lo habéis escuchado? Aquí hay uno Compañeros A ver No sabéis ni dónde estáis disparando Madre mía ¿Pero cuánto me he cargado a la vez? Por favor A ver Me está tocando la moral Ese de allí enfrente Venga Desgraciado A tomar por saco Aquí no hay nadie Yo creo que Brent No va a salir muy bien parado, eh Sinceramente Me pica la oreja En serio Que gusto y riñir, ¿no? En plan ¿Sabes? Pues me parece a mí Que podéis pedir Todos los refuerzos que queráis Porque yo soy un campero aquí Aquí hay uno Míralo, 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 míralo ¿De dónde vienen esos disparos? Venga, venga Vuestros coches A tomar por saco Oye, macho ¿Cuántos hay? Vale Hostia, la granada, loco Vale, aquí hay dos Vale Aquí hay otro Me jodan porque no sé O sea ¿Habéis visto la de peña Que hay allá abajo? Vale Se me ha ocurrido una idea ¿Veis? Que hay un montón ¿No? Pues nada Me pongo aquí Y... Singularidad Vale Todo el mundo dentro Os ofrezco la oportunidad De ir al futuro Venga Uno, dos, tres Ya Y queda uno aquí Que le va a caer La de San Quintín Mira cómo corre El desgraciado Pues mira Te he pillado Vale La furgoneta es mía Vale Le he dejado sin nombres Le he dejado sin nombres Flipa, colega Flipa, colega Voldemort La marca tenebrosa De Voldemort Vamos, si le doy Lo parto ya, ¿sabes? No, pero Voldemort No tiene nariz Ay, Harry Potter No tiene padres Ay, el chiste fácil Dios mío ¿Cómo se llama? Grafitis más tenebroso Por Dios ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Haz una llamada, Shane? ¿Responde alguna de tus furgonetas? ¡Zorra! Tu banda se va a quedar en nada ¿Se considera banda con un solo miembro? ¡Muy bien! ¿Me quieres? Estoy en el Crocodile Ven a por mí Juro por la tumba de mi madre Que voy a esparcir tus sesos de neón Por las paredes Tenemos una cita ¿Qué os jugáis? ¿Que viene con un tanque? ¿O con alguna cosa? O sea, lo que queráis O sea, me juego Eh, no sé Me juego No sé, no sé No sé ¿Qué me podría jugar? Que no me pasó el juego Por culpa de ese tanque Está rodeado de peña, tío Venga, va Vale, a ti ya te he pillado Has pillado Así que corre también Venga, tío ¿Dónde estás? Aquí, guapo Guapo Toma ¡Pimba! ¡Queda uno! ¿Te rindes? Vale Vale, cojo el neón Shane Y voy a por ti, ¿vale? Solo un minuto ¡Hola! Me siento poderosísimo ahora ¿Cuántos puntos de mejora tengo? No, tres No me sigue para Shane Shane ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha clavado? Venga, chaval A mí me vas a pillar Imprevisible Se está empezando a nublar todo Pero yo no me pienso quedar aquí Mierda, me ha drogado Hijo de... No sé si puedo librarme de ellos Yo creo que... Ahora sí porque nos capturaron Y Shane sigue en libertad, tío ¡Me cago en...! ¡No! No los veo, tío No los veo No veo un cagao Os lo juro que no veo nada ¡Eh! Aquí estás ¿Puedo ocuparme de ellos, eh? Yo no tengo ningún puto problema ¡Ah! Se ha acabado Se ha acabado O no, ¿sabes? Lo mismo tengo que moverme Me duelen las orejas Espérate que me cago en todo, tío Los auriculares estos son una basura Ya empezamos con las drogadas, chaval En el Daylight pasaba exactamente lo mismo Yo estaba media hora haciendo parkour Pero del malo, ¿eh? Parkour del malo Del de que se te va la olla a dos mil años Pues ese Tengo que ir en alguna dirección ¿Una casa? Yo me estaba yendo para el otro lado Si es que soy retrasado ¿Mi casa de pequeña? No podemos seguir escondiendo esto, Abigail Has hecho daño a esa niña Cuando te enfadas, pierdes el control Tu padre tiene razones Es por tu bien Vale, son recuerdos suyos ¿Me denuncias porque era un problema? Mamá, cuelga ahora mismo No puedes hacerle esto ¡Es tu hija! Solo era una niña Pero, tío, ¿qué es esto? Se os va la olla muy mal, ¿eh? No sé qué tengo que hacer Odio que se les vaya la olla, sí Una puerta se me... Se me... Ahora puedo disparar Que extraño Esa voz era de Shane, ¿verdad? No puedes llevarte todo lo que quieres No es lo que quieres Toma Lo estoy destrozando, tío Hostia ¿Qué me estás contando? Lo siento Estaba confusa Veía cosas Shane Me obligó Tranquila No es culpa tuya Venga, hombre ¿Qué más? No Te necesito No puedo hacer esto sola Fritz Lo siento tanto Adiós, Fritz Dime que al menos he matado al hijo de puta de Shane Si no, ¿de qué coño ha servido matar a mi hermano? Pobrecita ¿Dónde mis hombres te encontraron? Fue Shane Quien raptó a Bren Es quien te puso así Fuera de control De tener la ocasión ¿Lo matarías? Está ahí Dime que sí Dime que puedo elegir Joder Yo no soy uno de esos monstruos ¿Cómo vas a pillar? Madre mía Qué fiera que está hecha esta mujer Ha destruido media tierra En plan Dragon Ball, ¿sabes? Ya está Vas a tener que reunir Las siete bolas de Dragon ¿Estoy muerta? No Sigo respirando y moviéndome ¿Sigue vivo el hijo de puta este? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo ha aguantado tal impacto? Yo lo flipo Lo flipo muchísimo Tendrás que haber ido y romperle el cuello directamente Tal ha sido la fuerza con la que he reventado Que me he hecho hasta sangre yo y todo O sea, yo no El personaje Abigail Quiero ir, quiero ir Paso Quiero hacer más vídeo Venga Persigue a Shane Creo que ya es el final Así que ¿Por qué no? Para hacer un vídeo más tarde De De dos minutos Paso Vamos No tengo fuerzas, eh Fijaos Necesito neón para recuperarme yo creo Vale, pues nada Hacer parkour ¿A dónde hemos llegado? Hacer parkour, macho Antes hubiéramos ido volando Bueno, pues nada No se puede hacer nada Tenemos que hacerlo así Vale, vamos para allá Si hubiera un poquitín de neón Yo creo que podría hacer algo, eh O sea, no lo va a haber Claro, vamos a tener que hacer esto Un poquito en plan lento Pero ojo Ahora llegamos ahí Y no sé Venga Tengo asadas las orejas Pero A unos niveles Que os quedáis locos Vale, ahora podemos subir Por este botón de ahí Creo Vale, a ver La tanqueta 13 Por la 102 No sé qué pollada Había dicho que estaba ¿Por dónde? Por aquí Por la escalera Vamos, vamos, vamos Se ha hecho un daño Al haber hecho ese ataque Contra Shane Lo bueno es que Se levanta y el tío Sigue vivo Y disparando a los demás ¿No? Eso sí Se ha hecho Un maldito ataque Que no lo ha matado Yo lo he flipado Vale, hay que ir hasta Ese punto de ahí Y si me tiro al placido ¿Qué pasa? ¡Uy! Que no, que era broma Era broma, tío Puto karma Dios, ¿qué coño ha hecho? ¿Qué le ha hecho? Algo le ha hecho Se la ha roto Algo le ha hecho No sé A lo mejor ya es que tiene poderes Hasta para mandarle Hacerlo mentalmente En plan ¿Sabes? Como los X-Men Nieve Tiene sangre en la cara, tío Venganza Dime que sí Venga, venga No tengas miedo Venga, dime Que te recuperas entera Madre mía La que está liando la pava Es la singularidad más épica Que va a hacer en su vida ¡Pum! Mira como lloven los cuerpos Venga, hijos de puta Venga, venga, venga Cómeme esta Estoy aquí Cabrón Cómeme esa Pues nada Si queréis que vaya Cuerpo a cuerpo ¡Voy cuerpo a cuerpo! Vamos por él Hay neón por aquí Me siento Me siento completo hasta yo Vale, por aquí Por aquí Es que ahora revienta Que da gusto la tía esta Vamos Shane Sal Sal guapo Sal, sal Lo bueno es que Es que no se enteran De que lo bueno Lo bueno es que No me ha detenido Una de esto entera Una ¿Cómo se llama? Mira, mira, mira Este, mira este Plimba Absorber neón Bueno, lo voy a absorber Por no hacerle un feo Ven aquí, hijo de puta ¡Pum! Dios mío Como reparto Aquí hay uno Míralo En el pie Ole Pimba Lo malo es que me tengo Que enfrentar a todos Esto No, no, no Cabrón Ven aquí Estás por aquí A absorber neón Vamos a jugar en serio Ya Se la ha desgraciado Como corren Cobardes Que sois unos cobardes Venga, hombre Pilla este boss Como te pille Como te pille Chaval Vas a pillar Corre esta El equipo de contención Ha llegado Seguimos la tanqueta 13 Belche Tanqueta 13 Detenga el vehículo De una vez No habéis estado Oyendo la radio Feds Se está cargando A vuestros hombres ¿Y por qué? Va detrás de mí Detenga el vehículo O abriremos fuego Si paro Para que me leáis Los derechos Estamos todos muertos Así que voy a seguir Conduciendo Y vosotros persiguiéndome Pero tengo que poner Distancia con esa zorra Madre mía Tengo que coger neón Me están destrozando Ahora sí Nena Venga Francotiradores Cómedme toda la polla Venga Uh Oh Venga Singularidad posible Venga Ha cambiado la forma De la singularidad Ahora flote en el aire Y todo Nada, nada Estos no sobreviven Fuera Madre mía Ni en el aire Vienen más Por ahí al fondo Míralo Si están ahí ¿Quieres pelea? Pues venga Va a haber pelea Toma Venga Shane No te hagas de rogar Contacto perdido Con el equipo De contención Asumimos que el prisionero Ha escapado por los precipicios Helicópteros Acorralaza Corto Se cree que ha escapado Por uno de los precipicios laterales Helicópteros Capia Perrota Y acorralaza Corto Vamos a subir el neón Da igual Yo hoy termino el juego Me la pela No pasa nada Podemos seguir avanzando Por aquí Un helicóptero Pues Derribo el helicóptero Hijos de puta Creo que no me hace falta el neón Puedo seguir avanzando Sin tal Venga 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 Y lo que te queda Te ofrece que encuentro un neón Y le destruyo Aquí hay Venga Recupérate Está aquí Justo aquí Parado Lo escucho Lo escucho Me recupero Me recupero Me han pegado una buena La verdad Bomba de humo Digo de fuego De todo Hostia Como reparto Por favor Soy la mejor conductora De todas Soy la más fuerte Y la más guapa Y la más Todo Shane Quiero hablarte Con mis propias manos Está ahí Acaba de entrar en el puente Pero como me han visto Como me han visto Buah Chaval Se les ha ido Se les ha ido Se les ha ido Recupérate por favor Vale ¿Listos? Hay un helicóptero Creo No No, no hay ninguno Sí, sí Hay, sí Hay No, no No lo sé Tío Madre mía Pero si tienen poderes Para todo Estos hijos de puta Venga Tiene una singularidad Tío Me los cargo a todos Si tengo una singularidad Venga Muy tocho este pavo ¿No? Madre mía Mira Te he quitado todo el traje Hijo de puta Me voy Me voy Me voy Me voy Me destrozan Me destrozan Recupérate Recupérate A ver Hijo de puta ¡Pum! Solvemos el neón Hijo de puta Venga Aquí hay un Ah, vale Que estos son Estas Toma Chaval Derrota 50 Supera No sé Qué ¡Pum! Hay un tocho ¿Eh? Me tengo que ir Me tengo que ir Me destrozan Me destrozan Recupérate Please Vamos ¿Estás ready? Pues vamos por ellos Vale Toma Vas a ir a tu casa Toma Me voy Persiga Shane Solo queda un Un drone Así que me da igual Ah Me vais a dejar en paz ¿Eh? Uh Shane Ojalá te estés arrastrando Ahí estamos La saca Míralo Míralo Dice Venga Vamos a ir Vamos a ir caminando ¿Vale? ¿En realidad podría ir corriendo? Persígase Persíguelo Se está moviendo él también Aunque semifinal Te quiero destrozar Hijo de puta Anda He llegado a un sitio Donde no hay salida No da la vuelta Hola El león Sí Oh Te han herido la pierna Vale ¿Qué pasa? Castigar Ah, vale Vale, vale Que tengo que darle yo Sí, sí Déjame castigarle Tengo unas ganas Cállate Ahí Al suelo A rodilla Tente de mí Haz lo que yo te diga Y todo saldrá bien Vale Venga, venga, venga Ahí Electrocuta En la puta cabeza Le he hecho polvo Yeah Ha merecido la pena Grabar 50 minutacos No sé yo, eh Se te ve con cara De psicópata Pero bueno Creo que hemos llegado Al final de la serie Creo No lo sé Yo ya que no ve Los créditos finales No me creo nada Pedazo plano Chaval Pedazo plano Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Sí, hemos llegado Sí, hemos llegado Al final Yo creo Ah, no Espérate Que hay más En el DUP ¿Para qué? ¿Qué hago en esta cosa? Un poco triste, ¿no? Este final Eres el puto amo Chaval Me recuerda a Bren Calvo y tal Bueno Bueno, se ha acabado Todo Creo Por fin la primera serie Que termino en mi canal La verdad Estoy orgulloso La verdad Es un juego cortito Así que Bueno Pronto Comenzaré otra Que bueno Sigo con Mirror Edge Y pronto empezaré Dragon Ball Dragon Ball Xenoverse Así que bueno Me despido aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiós